Este viernes se llevó a cabo la reunión 24 y la última del proceso de consultas para la política pública cantonal de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Esta reunión se concretó en las instalaciones de la Casa de la Mujer. Si hoy damos el banderazo al final, dígamele así, han sido 24 consultas. Hoy estamos con la consulta número 24 porque son 12 distritos, dos consultas por distrito y hoy ya cerramos con estas consultas. Estamos muy agradecidas con las personas e instituciones que nos han apoyado. Nos ha apoyado el INAMO, nos ha apoyado el Consejo Municipal, nos ha apoyado el señor alcalde, nos ha apoyado hoy la Casa de la Mujer desde antes, pero hoy además con la planta física que ha sido sumamente importante tener un lugar tranquilo, reposado, con aire acondicionado y todas las condiciones para tener la reunión de hoy y poder hacer el cierre también con las consultas. Ya luego vendrá el resto que queda, pero sí muy contento porque ya llevan más de 600 mujeres que han participado de todos los distritos. Realmente para la Casa de la Mujer es un gusto enorme recibir hoy a las mujeres que decidieron venir a participar de la consulta para que realmente veamos plasmado en un documento, que le podamos dar más adelante un seguimiento y que sea la guía, la guía para que veamos efectivamente una igualdad entre hombres y mujeres, por lo menos de cómo se conducen esos procesos para llegar a mostrarnos con avances significativos en esa igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Este proceso es parte de lo que se tiene que realizar. Muy agradecida, ha sido muy cansada, muy, muy cansada. Algunas personas dicen, ah, pero es que ustedes tienen la dicha de que les pagan. Sí, sí, claro, nosotros tenemos un salario, pero el asunto viene con que dejamos de atender el trabajo que tenemos y eso implica que se nos va acumulando mucho trabajo también. A las compañeras, doña Ivania y a Laurencita, se les acumula mucho trabajo y aún en mi caso, que tengo un par de asistentes muy buenos, pero se acumula trabajo en las reuniones. Hoy era un día que yo tenía que estar en Golfito y al final de cuentas dije, bueno, por algunas razones, mejor yo no voy porque es el cierre, me parece que debo estar aquí en Pérez, aunque el evento de Golfito era muy, muy bonito porque es de las juntas de protección a la infancia de toda la región. Era un evento bien bonito, pero tenía aquí el compromiso con mi cantón también. ¿Y qué dicen las participantes? Muy bueno, me interesa mucho porque hoy en día necesitamos la igualdad para hombres y mujeres. ¿Qué considera usted que son temas que se tienen que tratar en ese tipo de procesos? Más que todo el machismo. Estamos en un área donde el hombre se cree muy fuerte, ¿verdad? Y como la fuerza no es lo corporal, sino es la fuerza de dominarse uno mismo. Y el valor como mujeres, ¿verdad? Profesionalmente, sacar, salir, hacer las cosas que quiera. Correcto, porque no solo es ir a trabajar y separarse sus labores, sino también cuando ya llegamos al hogar necesitamos que tanto el hombre como la mujer se compartan sus cosas y afuera también. Bueno, a mí me parece muy bien, pero sería bonito como un día, como hoy, que hubieran participado bastantes hombres. Sobre los derechos y todo, yo siempre he opinado que debería haber igualdad en todo, en las leyes, como los respaldan a nosotros las mujeres, también a los hombres, porque hay hombres que son agredidos por nosotros las mujeres, porque a veces ellos por miedo callan y nosotros a veces hablamos más de la cuenta, pero sí me parece que el machismo es el que todavía se ven en todas partes. O sea, es un tema que se tiene que superar. Sí. El siguiente paso será una convocatoria en noviembre para hablar sobre los resultados de esta consulta. Gracias. Gracias. Gracias.